¡Suscríbete al canal! Un atlético de Rafaela que mostró por qué es el equipo más vulnerable en este campeonato. Es cierto que por momentos el partido no hacía prever esta diferencia, pero sin duda que la jerarquía de River a la hora de definir fue el que marcó el verdadero lugar, donde está uno y otro en la tabla de posiciones y en la situación futbolística. La riqueza de un plantel que a pesar de haber venido con suplentes a Rafaela, le expuso a un equipo que en el último tiempo se ha desprendido de jugadores vitales, importantes y que lo ha dañado en su estructura. Mucho tendrá que trabajar a Strada y no sé si le alcanzará, porque la riqueza de jugadores le va a faltar. River sigue prendido a pesar de haber traído jugadores suplentes o muchos de ellos que no son los habituales titulares, para seguir prendido en este campeonato, mientras el resto espera por pasar a la final de la Copa Libertadores.